Ella quería tramitar su beca y la beca la iba a destinar para el pago de sus. Ella es mucho más fuerte que nosotros y mucho, mucho más fuerte, Mariana Lima, pero en bolsas fuera, en una esquinita. Ahorita que estamos con la visita del Papa, pues lo que nosotros pensábamos o estábamos interesados es en que nos recibieran, ¿no? Nosotros como padres de víctimas, pues que nos hicieran un espacio y que nos recibieran, ¿para qué? Pues para también que él escuchara de nuestra voz, el relato y lo que sucede, lo que acontece aquí. Pero tenía el Facebook y demás, pues ya entramos y buscamos y pues no, 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 nada. En esa ocasión me acuerdo que se agachó para tomarse la foto. No duermes, ¿por qué no duermes? No puedes comer, no puedes tomar agua. Porque es un sentimiento, una desesperación tan grande el perder a un ser amado. No te lo puedo describir. Es una impotencia ante el no saber dónde está, cómo está y si todavía está. Solamente queremos dos cosas, justicia y justicia. Muy bien. Sous-titrage Société Radio esa información que es conclusa. Cuando se estuvo haciendo esa información, esa información no la... Y eso, por ejemplo, es lo que decían mis amigas. De hecho, cuando tuvimos la información, nada de mis amigas. ¿Dónde se está generando la llamada? Sí. No sé si aquí lo tienen, pero yo creo que sí. Sí, de hecho sí. ¿Cómo pudiéramos estructurar un poco la reunión? Porque si hiciera la exhumación, contratamos a que nos apoyara el equipo mexicano forense. Que necesitamos una palabra, pero no solamente una palabra de aliento y de fe, sino también apelando al gobierno mexicano de que asuman su responsabilidad de garantizar una vida digna.